Es un planteo que... Sí, bueno, es un planteo... Sí, bueno, obviamente que influye en la coparticipación, ¿no? La modificación de impuestos a la ganancia que se está pretendiendo aprobar, obviamente que tiene consecuencias para la coparticipación, la disminuye. Y bueno, pero recién, como lo planteaba acá el gobernador, en la reunión de Norte Grande, cuando estuvieron con el ministro Massa el día de ayer, han planteado las provincias una manera, o por lo menos un petitorio, ¿no?, para hacer una compensación respecto de la merma que va a haber en impuestos a las ganancias. Así que bueno, eso está planteado, pero bueno, habrá que ver cuál es la decisión final que se toma. ¿En qué porcentaje lo que se pidió? Bueno, se está pidiendo ahí que se compense con una parte de impuestos a los débito y crédito y una parte del impuesto a país, un porcentaje de cada uno para compensar la merma en ganancia. Ahora, ¿cómo esto modifica, por ejemplo, la presentación del presupuesto en el caso de la provincia? Bueno, en el caso de la provincia todavía nosotros estamos elaborando, hasta acá lo único que hay son las pautas macroeconómicas que están fijadas en el presupuesto nacional y que ya fue presentado, lo que pasa es que no fue tratado todavía. Así que por eso es que está el pedido de los gobernadores del Norte Grande para hacer esta suerte de compensación, no sé, sobre todo de la disminución de impuestos a las ganancias. Pero bueno, eso todavía hasta que no se defina, bueno, en el presupuesto provincial tampoco va a tener una definición. Y si no hay novedades hasta que se tenga que tratar el presupuesto, ¿qué alternativa manejamos? Bueno, novedades va a haber, porque me parece que la aprobación de la modificación del impuesto a las ganancias está a tratamiento en el Senado y probablemente salga rápido. Y bueno, eso obviamente quita recursos de coparticipación a la provincia. Ahora, habrá que esperar cuando se haga la aprobación o cuando se trate el presupuesto nacional para ver qué decisión se toma, si sale o no esta modificación que se pretende. Una vez que salga, recién eso significará volver a revisar los presupuestos provinciales. ¿Podrían haber tomado estas medidas anteriormente? ¿Qué estima usted podría haberse tomado esa decisión de nacional? Bueno, en realidad puede haber sido. Obviamente que sabemos todos que estas decisiones tienen un corte netamente electoralista, obviamente. No solo los anuncios que se realizaron hasta acá, sino lo que viene haciendo el Ministro prácticamente todos los días. Así que en realidad viene haciendo estos anuncios que a la vista de todos son medidas de corte electoral. Pero bueno, obviamente esto significa una merma de impuestos, una merma de impuestos a las ganancias, pero como está tomado por el Gobierno Nacional, vamos a ver ahora si tiene tratamiento o no, entendemos que sí, pero esto va a significar una quita de recursos a las provincias. Y bueno, las provincias lo que estamos reclamando es que se compense esta decisión.